Maloma y Martina La Peligrosa ofrecieron un espectáculo inolvidable en el Teatro Colón de Bogotá con una amplia lista de artistas invitados. Los Latin Grammy quisieron rendirle tributo a la música colombiana y al buen momento musical que vive nuestro país. Hoy sí se puede decir que usted es el protagonista de esta noche y el protagonista de esta temporada de premios que se acerca. Me siento muy feliz de ser parte esta noche de este evento tan importante y me siento también muy feliz porque desde hace mucho tiempo no he cantado aquí en Colombia. ¿Cómo se siente usted de representar a Colombia y de hacer parte de ese gran momento musical que estamos viviendo que es prácticamente uno de los mejores en la historia? Ahora la música colombiana está pasando por un momento increíble. Me da mucha felicidad, me da mucho orgullo ser parte de ese movimiento, de esa camada de artistas que se está desarrollando buena música en Colombia para el mundo entero. Ese fenómeno que se ha desatado alrededor de lo que es usted y su música y vender más de 150 mil entradas en Europa es increíble. Es algo muy bonito, de verdad, es algo muy bonito que todavía no me lo creo. Me levanto, lo pienso, pero también no soy como optimista. Todos los días me levanto con más ganas de seguir trabajando, de seguir haciendo historia. En este concierto íntimo en formato acústico también estuvieron otros artistas nominados al Grammy Latino. Es una nominación importantísima en mi carrera, da muchísimas fuerzas para seguir adelante con estos sueños y por supuesto es un reconocimiento por tanto trabajo. Un show en el que se unieron los éxitos y los estilos musicales de Pipe Bueno, Pipe Peláez y Piso 21. DEP.